Realmente es un sueño, ¿sabes? No es lo mismo que te digan que haces campeón y vas a defenderla en Puerto Rico a que ya lo sea y me digan, hey, vas a pilarla en Puerto Rico y para mí, de corazón, es un sueño porque siempre me veía siendo campeón, ¿sabes? Y saber que hoy, ya, 15 de junio, primero, Dios, ¿verdad? Estamos a dos, cuatro días, tres días, voy a estar frente a mi gente y viendo el respaldo que ellos me están brindando, para mí es un orgullo, se me infla el pecho. Mi único nervio es no quedarle mal a mi gente, ¿sabes? No quiero cometer un blooper, hacer un disparate, que las emociones me ganen esa noche. Realmente ese es mi único miedo. Estoy consciente que tengo de frente a paro un gran oponente, pero confío en mi trabajo, en mi habilidad, que muchos creen y dicen que carezco de ellas, no, pero por algo todos se quitan, por algo tú haces un knockout y confío en lo que hago. Creo que sé que eso va a ser interesante. Me da gracias al Boogeman. Ya me puse a buscar un poco sobre eso y ver lo que es. Digo, wow, se parece a mí, simplemente no me he visto de rojo. Mentira. Pero es interesante porque siento que las pelas que yo quiero no han llegado quizás por el temor a mis oponentes de que este servidor les dé su primer knockout. Siento eso. Pues mira, se los escucha raros, pero me gustaría que vieran algo distinto de sobre el Matías. No sé si lo puedan percibir, pero confío en que posiblemente vean algo distinto, así sea un round. Me conformo con regalar un solo round a mi fanaticada para que ellos vean que tenemos otras cualidades además de meter presión o absorber golpes como muchos dicen y traer algo distinto a la mesa en esta ocasión. Ya que estaría primeramente Dios estando frente a mi gente haciendo mi segunda defensa que para mí sería mi primera porque esto es un sueño. Estar en Puerto Rico en casa ¿quién no añoraría estar frente a su gente defendiendo un título mundial? No sé, moverme para atrás, boxear, tirar más el jab, hacer algo distinto a lo que ya están acostumbrados a ver. Para que la gente sepa que no solamente eres un noqueador, es hacer otras cosas. Sí, sí. De cierta manera siento que aún así usando esas cualidades siento que puede llegar el nocaut simplemente es que no se me ha presentado la oportunidad de demostrarlo. Pero sí sé que incluso yo caminando para atrás tengo la habilidad de poder poner mal a mis oponentes. ¿Sabes? Es algo que yo siento. Creo que él como peleador yo como peleador estoy consciente de que no soy invencible, no soy ¿cómo se dice? Invencible, ¿no? Sé que todo puede pasar dentro de un ring. Ya una vez lo pasé en el 2020, en febrero 22, y entiendo que todo puede pasar. ¿Sabes? Sí entreno para la victoria, pero estoy consciente de que ya Dios tiene un plan y algo escrito. Pero confío que esta no va a ser la excepción. ¿Sabes? Él puede decir lo que sea. Creo que el 15 de junio, pues... El 15 de junio, pues... Gracias por ver el video.